¿Esa búsqueda, por ejemplo, se hace inmediatamente o hay que estudiar un tiempo? No, nada es inmediatamente. Por eso, el tiempo de televisión es tirano, como dicen, ¿no? ¿Cómo suena? Va, va. Esta es una demostración, pequeña demostración de cómo los sonidos empiezan a sonar simultáneamente, por haberlos grabado en partes distintas, en canales distintos. Bueno, ahora, por ejemplo, me gustaría saber si toda la obra, toda obra, se puede escuchar inmediatamente después de un tiempo provincial. ¿De un tiempo de grabación? Sí, sí, se puede escuchar tranquilamente. Pero Kike te viene a preguntar algo específico. Sí, Kike, está reinteresado con estos aparatos, son espectaculares. No, pero aparte vos sabés que yo soy un alucinado con las cosas electrónicas, y hacer música con beats, bytes... ¿Cómo hacés para sonar así? No, 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 no me termina de cerrar, pero por suerte, por suerte tenemos un bloque más. Sí, sí, totalmente. Así que hacemos un pequeño corte y tenemos más música electrónica, música de cuartas y música en general. Claudio, vas a hacer el final... Sí, mezclé ocho timbres, ocho sonidos distintos, ocho instrumentos distintos sonando al mismo tiempo. Vos sabés que lo que dicen los músicos, donde mueren las palabras, que se escuchen los sonidos. Bueno, vamos. ¿Vos sabés que se escuchen los músicos, donde mueren las palabras, que se escuchen los músicos, que se escuchen los músicos... ¿Verdad? 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Bueno, eso tiene que ver con el trabajo terminado Con un producto final Con un producto final Para hacer esto, como dije al comienzo de la entrada Para hablar de la parte de sintetizadores Todo esto se graba en canales diferentes Por eso suena todo junto Lo que hago cuando lo interpreto es tocar algunos instrumentos Algunas veces, otros, otras veces Puedes llegar a tocar el piano solamente Como hace, por ejemplo, a veces Lito Vitale Y tener un montón de orquestaciones atrás Y lo que hice recién, por ejemplo A veces toqué las cuerdas A veces toqué el piano En este tema A veces toqué la parte de... Lo único que no interpreté, por ejemplo Fue la parte de guitarra Que eso lo vamos a hacer la próxima vez La próxima vez podemos hacer una experiencia De poner, por ejemplo, Vivaldi Hacer música de cámara La guitarra solamente Y la cuerda toda incorporada Pero al mismo tiempo tocando voz Como si transformaras esto En la orquesta de cuerdas con la guitarra Se puede hacer Totalmente Te prometemos que lo hacemos la próxima Sí, sí, sí E invitamos a los chicos de Bellas Artes También agradeciéndole A los que están en la parte de la música de cámara Para que traigan los instrumentos naturales El violín, la viola y el cello Y que se comparen Y que se peleen con los instrumentos tuyos De cuerdas ahí ¿No? Que tengan un poquito de competencia Es una ayuda No se van a pelear Lo importante de tener a los chicos presentes Y tener a Claudio a mi derecha Es que vamos a hacer De cuenta que estamos en una clase Una cátedra abierta de música de cámara Donde toda la orquesta Que tiene que ver con esta obra de Vivaldi Que es para guitarra y cuerdas en principio Como los músicos Las cuerdas, la familia de las cuerdas Los violines, las violas y los cellos No están en vivo Pero los tenemos aquí adentro Vamos a tratar Yo voy a tocar Un poco La melodía Que tiene el segundo movimiento de Vivaldi El adagio Para que después se incorpore Claudio Poniendo todo el basamento Orquestal Toda la armonía Ustedes van a escuchar entonces La primera Melodía que es así La melodía que es así La melodía que es así La melodía que es así No, no, no Y ahora incorporamos la cuerda No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no